En este vídeo vamos a resolver el problema del cálculo de las ramas de un árbol con ramificación arbitraria. Así que cada nodo puede tener un número arbitrario de hijos. Por ejemplo, en el primer caso, el árbol de la izquierda, el nodo 1 tiene dos hijos, el 2 y el 3, el 2 no tiene ningún hijo, el 3 tiene un hijo. Aquí vemos que puede tener ninguno, uno, dos o, como vemos en el ejemplo de la derecha, pues puede también un nodo, por ejemplo, el nodo 3 tiene tres hijos, el 5, el 4 y el 7 y cada nodo a su vez es un árbol. Por ejemplo, el hijo de la derecha, el 7, pues también es un árbol que tiene dos hijos, dos y el 1 y ni el 2 ni el 1 tiene ningún hijo. ¿Cómo se representa, cómo se define este tipo de datos? Bueno, pues vamos a definir el tipo de datos árbol, donde dejo como variable el tipo de objeto que voy a poner como etiqueta, un tipo variable A, en este caso son números enteros, y el tipo va a tener un constructor, el nodo, el primer argumento es la raíz del árbol y una lista de árboles que son los hijos de la raíz. Por ejemplo, aquí tendría 2, aquí tendría el 5, 6, el 4, el 7, 2, 1, serían los tres hijos. Es decir que, ¿cómo lo representamos? Pues voy a ir al primer ejemplo. Pues el nodo es el 1 que tiene una lista de dos hijos. Aquí está ahí separado. El primero, ¿quién es? El 2 que no tiene ningún hijo. Es el nodo 2 sin ningún hijo. El segundo, el nodo 3 que tiene un hijo. ¿Y quién es el hijo? El nodo 4 que no tiene ningún hijo. Y de la misma forma se representa el segundo ejemplo, el árbol de la derecha. Bien, pues con esa representación, que nos lo dan en el enunciado, tenemos que definir la rama de un árbol. En nuestro primer ejemplo, las ramas son la rama de la izquierda, 1, 2, y esta de aquí, la rama de la derecha, 1, 3, 4, que es la segunda rama. En el segundo ejemplo, la rama de la izquierda, el 3, 5, 3, 5, 6, este de aquí, esta es la primera rama. La segunda rama, el 3, 4, este de aquí. La tercera rama, el 3, 7, 2, esta rama de aquí. Y la rama de la derecha, que es el 3, 7, 1, 3, 7, 1. Bien, pues nada, vamos a ver cómo podemos resolver el problema. Bien, aquí lo tenemos ya en el editor. Y vamos a hacer, como siempre, distintas soluciones. Vamos a ver. Vamos a escribir la primera solución. Bueno, el módulo, para que no me vaya a dar aviso, este es el nombre del fichero. Entonces, el nombre del módulo tiene que coincidir con el nombre del fichero. Bueno, y la primera solución. Primera solución. Pues tenemos que definir la función ramas. La copio aquí. Ramas de un árbol. Bien, y vamos a pararnos a pensar qué tipo de definición podemos utilizar. La primera, la más simple, es hacer como es el árbol. Esto lo tengo que poner también aquí. La definición. Vamos a verla, pues no se va a quejar. Vamos, de hecho se está quejando ya. La definición del tipo de dato. Y el par de ejemplos que vamos a utilizar. Estos son nuestros dos ejemplos. Vale, todo esto es copia del enunciado. Bien, lo que decía. Como tiene el constructor n, al hacerlo por recursión, y el segundo argumento es una lista, pues esa lista, ¿cómo puede ser? O es una lista vacía o una lista no vacía. Así que vamos a distinguir esos dos casos. Primero, que el nodo principal, la raíz sea x, y no tenga ningún hijo. O bien, esto hay que dejarlo en definido, o bien, es la raíz, que tenga nodo x, y una lista de hijos. Ahí no me voy a poner, ya se va a poner que es no vacío, porque si no se hubiese aplicado la primera ecuación. En el caso de que llegue a la segunda, es porque la lista es no vacía. Vamos a ver. Hay un error. En hecho de tanto corta y pega, se ha tenido que colar una rata, ramas, ramas árbol, b, ramas, aquí este le iba a poner ramas 1, pero ese no es el error. Ramas 1, y el error, ¿dónde está? No lo veo. Vamos a ver. es un paréntesis que está mal. Pero, ¿qué paréntesis? Vamos a ver. Esto sirve también para ilustrar el paréntesis. El error está en el corte y pega de aquí. A ver. Voy ahí eliminando posibilidades del error. El error está en esto. A ver. Bueno, aquí no está. Entonces el error está aquí. y aquí que faltaba un corchete. pues ha arreglado el error. En fin, nos ha servido también como una práctica de detectar y corregir errores. Vamos a ver que la función está definida. Bueno, los avisos que me da son los normales, que el x, el a y el s no lo he usado. y vamos a completar la primera solución. Bien. Primero nos fijamos en el caso no recursivo, que es la primera ecuación. Si solo tiene la raíz, pues la única raíz, solo va a tener una rama y la rama está formada solo por la raíz. Es decir, que en nuestro caso va a ser este. Y llegamos al caso interesante, al recursivo. A ver. ¿Quién va a ser el primero de todas las ramas? Pues esto me va a dar una lista de ramas. Me va a dar una lista de ramas. Sé que va a ser algo así. ¿Quién va a ser el primero de todas las ramas? Pues el primero de todas las ramas va a ser x, siempre la raíz. Y después vendrá un resto. Ese resto es el que me falta por precisar. ¿Y qué es lo que hago? Hombre, pues cojo uno cualquiera de los hijos. A perteneciente a ese. Esto es A es uno de los hijos de x. Y para ese hijo, con la misma función que estoy usando, con la función rama, calculo todas las ramas que empiezan en ese hijo. Rama uno de A. y esto me van a dar, esto son varias ramas y cada una de esas ramas, cuando, a cada una de estas ramas, cuando le añada el elemento x, bueno, pues ya tendré todas las ramas. Bueno, vamos a ver, de momento no hay errores sintásticos y vamos a comprobar que los dos ejemplos funcionan. Primer ejemplo, que la rama del ejemplo uno tiene que dar el uno, dos, uno, tres, cuatro. Me dice que le he llamado ramas uno. Vale, tiene razón. Y en el ejemplo dos, ramas uno del ejemplo dos es igual a lo que me han dicho que tiene que dar. Efectivamente. es verdad. Bien, entonces nuestra primera definición funciona, funciona. Otra cosa es si es más eficiente, menos eficiente, pero la idea era simple, era por recursión para cada uno de los hijos calculo su rama y le añado la raíz. Esa es la idea de la primera solución. bien, bien, ahora vamos a ver si podemos simplificarla. Y, bueno, simplificarla es utilizar la función map en lugar de la lista de comprensión. Esto me va a dar lugar a la segunda definición. Corto y pego y pego esta era la primera la cambio primera por segunda y la primera ecuación la desigual y esta es la que quiero cambiar. A ver, en realidad lo que yo estoy haciendo es voy a hacerlo mejor con el ejemplo. Voy a coger el ejemplo 2. Si yo al ejemplo 2 vamos a ver, tengo aquí el ejemplo 2. El ejemplo 2 es el arbolito para que se vea mejor el árbol este de la derecha. Ahora, si yo le aplico voy a coger el ejemplo 2 y lo voy a descomponer como he puesto ahí. Descomponer en la raíz y el resto. ¿Cómo puedo hacer eso de descomponerlo en la raíz y el resto? Usando el patrón NXAS y eso va a ser el ejemplo 2. Si NX es el ejemplo 2 entonces el X va a ser el 3. Vamos a comprobarlo. Y el AS va a ser esta lista. Esa lista formada por esos tres árboles. AS es la lista formada por los tres árboles. Bien. Y ahora ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que hicimos que era la idea es aplicar la función a los hijos. Aplicar la función a los hijos que es pues más ramas 1 AS. ¿Eso qué? Pues me va a calcular la rama de cada uno de los hijos. Bueno. Aquí está la primera el primer hijo tiene una rama el segundo hijo tiene una rama y el tercer hijo tiene dos ramas. Bueno. Ya tengo esa rama. Después ¿qué es lo que tenía que hacer? Lo que tenía que hacer es añadirle a cada uno de los hijos el elemento X. Es decir aquí tengo que poner delante de este tengo que poner 3 delante de este tengo que poner 3 pero eso está dentro de una lista de listas. Entonces lo que puedo hacer es más el añadir que a cada a cada uno añadirle a cada uno es decir que aquí viene como dos veces el elemento X a esto que tenía aquí ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a poner dentro de cada uno de estos va a poner el 3 vamos a comprobar a ver a ver aquí me falta un paréntesis aquí y ahora me sobra un paréntesis bueno bien ¿qué es lo que ha hecho? veis delante del 5 6 ha puesto el 3 delante del 4 ha puesto el 3 delante del 7 2 ha puesto el 3 delante del 3 7 1 por eso es a cada uno de cada uno por eso he puesto dos veces aplica a cada uno añadirle el X bueno y ahora ya tengo casi todas las ramas ¿qué es lo único que me falta? pues lo único que me falta ya lo tenía de esta forma lo voy a hacer para que lo que me falta es concatenar esas listas eh cuidado que he escrito en lambda ahí también he copiado más de la cuenta control bueno ya tengo las tres listas y además habiéndolo hecho poco a poco pues esta será la idea de la definición vengo aquí me voy al final y en lugar de esta definición pongo esta y en lugar de ramas 1 ramas 2 bueno vamos a comprobar que sigue funcionando bien voy a comprobarla con el ejemplo 1 pero ahora con ramas 2 y voy a comprobarla con el ejemplo 2 pero con la segunda definición bueno las dos definiciones los dos ejemplos funcionan así que pueden pensar que la definición está bien pero vamos a fijarnos en una cosa si nos fijamos en lo que está diciendo Emma aquí me está dando una sugerencia dice hay una aplica de una aplica ¿por qué no lo metes dentro? bueno pues vamos a hacerle caso es decir en lugar de aplica aplica vamos a simplificarla lo voy a hacer aquí mismo para no para no aumentar tampoco tanto el número de ejemplo y ahora lo que me dice es que haga map pero de map x aplicado en fin lo que estoy haciendo aquí es sacar aplicar una ley de los functores y esto es ramazón bueno bien vamos a cargarlo hay un problema pues me sobra un paréntesis y vamos a ver que sigue funcionando vale no había problema pero fijarse que todavía el editor me está dando otra sugerencia me está diciendo hay un concat seguido de un más ¿por qué no usa? ¿por qué no usa mejor? en lugar de un concat y después un más la función concat map bueno pues vamos a hacerle caso concat map de esto y sobra esto de aquí bien control c control l control c control z cada tapla vamos a comprobar y sigue funcionando bien pues ya tenemos la segunda definición simplificada es decir que lo que estamos haciendo vamos a leerla para lo que yo hago para cada elemento de los hijos para cada uno de los hijos ¿qué es lo que hago? calculo su rama y le añado x y después todas esas se lo hago a cada uno de los hijos después todo eso al final lo concatulo bueno pues ya tenemos dos soluciones hemos comprobado en algunos ejemplos que está bien pero vamos a intentar comprobar que estas dos definiciones son equivalentes pero comprobarla con cuiche aquí tenemos un problema porque yo querría bueno pues un árbol arbitrario pero el tipo de árbol que yo tengo es un dato definido y ese no está incluido en la clase de arbitraria de los que generan entonces para poder hacer comprobar la equivalencia de la función ramas antes voy a dejar esto comentado necesito un generador de árbol bueno bueno y como construyo un generador de árbol vamos a empezar voy a definir un generador de árbol el generador lo voy a llamar árbol arbitrario que va a coger como vamos a poner el árbol arbitrario va a coger un entero y me va a generar un árbol arbitrario de la profundidad que le diga pero el tipo de la hoja tiene que ser un tipo que tenga generadores arbitrarios es decir que tiene que estar en la clase arbitraria y ahora cojo un entero que va a hacer la profundidad y lo que me va a hacer es me va a devolver un generador de árboles de tipo A es decir bien y vamos a coger el argumento n y como definimos ese generador de árboles arbitrario bueno al final me tiene que dar un nodo una x y una s la raíz y la lista de los hijos bien la raíz bueno pues la raíz lo que voy a coger es un elemento arbitrario sin más y ahora tengo que construir tengo que generar la lista de los hijos pero ¿cuántos hijos? en fin para que el ejemplo no sea excesivamente grande y antes de seguir me voy a ir al principio porque estoy viendo que aquí ya me está dando una advertencia que me dice que no sabe dónde está la clase arbitrario y eso pasa porque tengo que importar la librería quizcheck importate.quitchcheck bueno veis que ya el aviso ha desaparecido bien lo que estaba diciendo es que tengo que generar la lista de los hijos de x pero ¿cuánto? bueno pues lo que voy a hacer es elegir un número aleatorio de una colección de números aleatorios pero de tamaño decreciente vamos a ver ms va a ser una sublista que son las profundidades no es cuánto sino qué profundidad va a tener cada uno de los hijos de x entonces va a ser una sublista arbitraria de los números desde 0 hasta n partido por 2 para que las profundidades vayan bajando que no sea un árbol inmenso y una vez que tengo esas profundidades es lo que voy a usar el mismo generador para construir a f lo que voy a hacer es la función árboles arbitrarios voy a construir árboles arbitrarios de de esas profundidades de las profundidades que están en la lista m ¿cómo? bueno con mapm de monada la función árbol arbitrario aplicado a ms ya tengo ahí los árboles bueno y ahora ya que tengo el x y la s ¿qué es lo que tiene que devolver? devuelve el árbol que tiene por raíz x y la lista de hijos son as bueno vamos a cargarlo para ver que no hay errores bien ¿cómo lo podemos probar? hombre lo podemos probar con la función sample vamos a decir aquí puedo más fácil generar uno por ejemplo generar un árbol un árbol arbitrario de profundidad de profundidad 4 y va a ser hilo generador va a ser un árbol de tipo que los nodos son enteros vale le digo generame un árbol arbitrario de profundidad 4 y que los nodos sean número entero me ha dado este bueno si le cambio veis que cada vez que lo llame pues me va a generar uno distinto y lo del tipo si en lugar de tipo entero le digo que sea de tipo carácter bueno me da este me da este en fin o si le digo que es un árbol entero de tipo bolear me da este me da este bueno veis que son de orden lo de la profundidad era de máxima profundidad n pero no exactamente bien pues ya tenemos el generador de árboles arbitrarios bien si quiero generar unos pocos en lugar de la función en lugar de generar de uno en uno le puedo decir que me genere una colección me ha generado unos cuantos de árboles arbitrarios bien pues ya que tengo el generador ahora lo que voy a hacer es declarar que los árboles que las clases de los árboles están contenidos en la clase de en la clase de términos que tienen generadores arbitrarios instante arbitraria siempre que los elementos sean arbitrarios si esto es arbitrario entonces también es arbitrario la clase de los árboles de tipo A donde tenemos que definir la función arbitrario la función arbitrario base árbol arbitrario bueno sí aquí me está dando un error que dice árbol arbitrario que el árbol arbitrario necesita el árbol arbitrario necesita un tamaño pero bueno que lo vaya poniendo FISET y el error me lo está dando porque aquí falta un E vale bien ya tenemos la clase de los árboles está dentro de la clase de los que tienen generadores arbitrarios pues ya podemos definir la propiedad control R K y la propiedad de la rama bueno pues vamos a coger un árbol de entero y nos va a devolver un boleano y que es lo que vamos a comprobar pues coge un árbol A y lo que se tiene que comprobar es que las ramas con la primera definición del árbol es igual que la rama con la segunda definición del árbol bueno ya tenemos la propiedad vamos a hacer la comprobación uso y la propiedad de la rama ahora va a generar 100 árboles aleatorios lo ha generado lo ha comprobado y la comprobación ha tenido éxito pues ya hemos comprobado que las dos definiciones son equivalentes bueno pues vamos a ver vamos a seguir analizando las las definiciones tenemos dos soluciones primera con lista de comprensión y la segunda con concat mat pero con concat mat es lo mismo que la ligadura en monadas luego esta segunda solución la podemos modificar en lugar de la segunda va a ser la tercera cambio el dos por el tres y vamos a fijar ¿qué es lo que estoy haciendo? pues yo lo que estoy haciendo es calcular la rama y después aplicarle y después aplicarle añadir el primer elemento entonces vamos a hacerlo en dos partes primero ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es aplicar la función rama en nuestro caso rama 3 a todo lo mismo ya tengo todo a las ramas y ahora ¿qué tengo que hacer a cada una de esas ramas y después concatenar? bueno pues eso lo puedo hacer con el operador de ligaduras porque ¿qué es lo que tenía que hacerle a cada una de las ramas? añadirle al principio el elemento x bueno vamos a ver acepta la definición vamos a comprobar que sigue siendo equivalente vamos a ver que la primera da lo mismo que la segunda y la segunda da lo mismo que la tercera lo podría haber hecho calculando solo una vez pero bueno como los ejemplos son pequeños vamos a comprobar que se sigue se sigue cumpliendo la equivalencia ahí tenemos que las tres definiciones son equivalentes bueno ya tenemos tres definiciones vamos a comprobarla vamos a ver las tres juntas aquí aquí tenemos las tres definiciones la primera usa comprensión la segunda usa concatmat y la tercera usa ligadura bien pues lo que hacemos siempre que tenemos distintas definiciones para ir aprendiendo es comparar sus deficiencias es decir a priori si ustedes veis estas tres definiciones ¿creéis que algunas serán más eficientes que la otra? ¿cuál es la más eficiente y cuál es la menos eficiente de las tres? bueno como tantas veces decimos la matemática también es una ciencia experimental pues vamos a experimentar vamos a experimentar las tres soluciones con las tres soluciones pero aquí tengo un problema el problema es que no tengo árboles entonces sí tengo lo que sí tengo no tengo una función que me construya árboles pero sí como hemos hecho lo de generar yo puedo como hicimos antes generar un árbol arbitrario de longitud aquí esto vengo aquí generar un árbol arbitrario de longitud de profundidad máxima 4 ahí lo tengo claro pero yo lo que quiero hacer experimento y si cada vez que voy a hacer un experimento genero y ese que genero es distinto pues no entonces no estoy comparando nada ¿qué es lo que puedo hacer? hombre pues ese ejemplo añadírselo a una a una variable así que repito esto y le digo pero es el algo que ha generado mételo así 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 a la variable 4 bien ahora sí le pregunto ¿quién es? ejemplo 4 no va a ser el ejemplo anterior es este pero en fin ese ya está fijo cada vez que pregunte ejemplo 4 está fijo así tenemos una forma de producir ejemplos pero ¿con qué tamaño podríamos trabajar? hombre pues vamos a poner en lugar de 5 que genere un árbol arbitrario de profundidad 500 no lo voy a escribir sino lo que voy a hacer aquí voy a poner 500 y a ese le voy a llamar ejemplo 500 ya lo tengo ya lo ha generado bueno vamos a a activar las estadísticas y voy a calcular cuántas ramas tiene el ejemplo 500 longitud pero las ramas calculadas con la primera definición del ejemplo 500 vamos a ver está tardando porque está también construyendo el árbol 4 segundos si repito mirad que de los 4 17 segundos en realidad en realidad la mayoría del tiempo se ha ido en construir el ejemplo 1 si vuelvo a repetir pues la longitud veis que se queda en 086 087 en fin eso me da pie a construir 084 chicos bueno pues vamos a tiempo pequeño no lo podemos apreciar muy bien vamos a hacer que se aproxime a los 2 segundos entonces vuelvo al ejemplo en lugar de 500 vamos a poner 600 bien y vamos a hacer lo mismo pero ahora con el ejemplo 600 ya digo que el primer intento no no tiene importancia no sirve porque lo que está es construyendo el árbol cuando yo le digo generalo bueno generalo cuando lo use la primera vez que lo use es cuando lo construye se ha ido a 10 segundos pero si me quedo solo con la función ram en realidad han sido 2 segundos de los 18 ha sido construido el ejemplo ya lo tengo construido ahora vamos a compararlo este está bien sobre los 2 segundos con la segunda definición vamos a ir recordando esto era la primera era con lista de comprensión la segunda era con el mapa que os dice vuestra intuición más tiempo o menos tiempo que la primera bueno un poco menos tampoco es demasiado si os vuelvo a repetir un 80 un 80 en fin esto de aquí lo voy a ir poniendo en el apartado de eficiencia ya tenemos estos dos y vamos a ver el tercer con la tercera definición que usaba la ligadura un 81 un 81 un 82 es decir que prácticamente lo mismo que la segunda es decir tenemos tres definiciones y los tiempos pues son prácticamente iguales un poco peor un poco peor la primera que es dos segundos pero bueno tampoco en los ejemplos que estamos viendo tampoco la lista de comprensión y además como siempre digo si repetimos varias veces y puse el 2.19 que fue el primer resultado pero si le damos tres oportunidades ya veis que esto es un poquito menos 2.15 2.13 un poquito menos 2.18 es decir que si me quedo con la mejor bueno pues esto sería 2.13 en lugar de 2.19 bueno no son unas diferencias apreciables las diferencias están digamos en los estilos de programación que el primero es con lista de recursión con lista de comprensión recursión con map y con catmap y recursión con ligadura bien pues con eso terminamos las definiciones y como siempre si vais al blog en el apartado de soluciones podéis añadir vuestra solución una solución que sean distintas de la que ya hemos visto y así podemos compartirla y eso es todo por ahora y eso es todo vamos a ver vamos a ver